A plena luz del día y en la vía pública, un grupo de jóvenes que se encontraba tomando licor fueron atacados por presuntos sicarios, quienes luego desencadenaron una balacera. Este hecho ocurrió al promediar las 5 de la tarde de este último sábado en el asentamiento humano Enrique Montenegro, de San Juan del Urigancho. Este violento incidente envolvió en el temor a los vecinos de esta zona. Estamos asustados porque si esto está pasando acá, mañana será por el otro lado, por el otro lado y siempre, siempre pasa esto, siempre. Pudo haber pasado con personas inocentes que no tienen que ver nada, nada con esto. Los moradores de este asentamiento humano también señalaron que son constantes los casos de hechos criminales en este lugar. Esto es como el pan del día, por la esquina, por otra esquina, por arriba, siempre hay. Están también los que piden cupos, mayormente sí, mayormente eso ocurre acá. Peritos de criminalística llegaron a la escena del crimen y encontraron los cuerpos de dos jóvenes. Una tercera persona fue llevada a un hospital cercano, donde finalmente falleció. Los vecinos piden a las autoridades reforzar la seguridad en este sector. Como moradora de acá, le pido a la policía que por favor haya más respaldo policial, que nos atiendan cuando nosotros vamos a hacer una denuncia, que nos escuchen, porque a veces estamos en peligro y ellos no nos dan importancia. Según información policial, las víctimas mortales de este ataque y los heridos cuentan con antecedentes y referencias policiales ligadas al tráfico de drogas, hurto agravado y extorsión. Por ello, se presume que el móvil del crimen sea un ajuste de cuentas entre bandas delictivas rivales.